Bueno, buenos días, mi niño. El día de hoy vamos a empezar con el curso de comunicación. Para ello, vamos a estudiar acerca del ruido y el silencio, ¿no? ¿Qué consistirá ese ruido? A ver, el ruido. Cuando yo aplauso, hago un octavo ruido, ¿no? El ruido. A veces el ruido está muy molestoso, ¿no? Pero también hay personas que les gusta el ruido, ¿no? Pero además, hago el hombre como con la otra, que es algo que le da. Por ejemplo, cuando es muy fuerte, cuando el ruido es muy fuerte, ¿qué puede ser? ¿Puede? La campaña lleva en un momento. Y oído, ¿no? Cuando el ruido es muy fuerte, llega a perturbar mis oíditos y me dice, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a hacer esto. Sí. Escucho. Escucho. ¿Qué será esto? Aquí yo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Ruido. ¿No es cierto? Estoy haciendo mucho ruido con mi bandereta. A ver, acá. Si yo paso, ¿qué será esto? ¿Qué es eso, Mateo? Mira. Mira, aquí te dice la mis. ¿Qué será? Un caliente. ¿Qué pasará si yo lo paso? A ver. Párate. Sobre un anón o sobre una superficie lisa. ¿Qué pasará? Provoca un ruido, ¿no? El ruido, ¿ah? Una pastilla de origen. A ver. Aquí. ¿Qué será esto? ¿Qué es eso, Mateo? Un lobo. Un lobo. ¿Qué color es? No. Escucho. ¿Qué color es? ¿Qué es eso? Un lobo. ¿Qué color es? Me y es. Me y es. Me y es. ¿Qué color es mi glovito? No. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Ruido, ¿no? Entonces, eso será ruido, ¿no? Ruido es una sensación de bulla, ¿no? Que perturba mis oídos. ¿Qué cambia del silencio? ¿Qué será el silencio? El silencio es la ausencia de un ruido. Cuando todo está calma, ¿no? A ver. Vamos a nosotros a hacer silencio. Todos. Aquí he hecho silencio, ¿no? Ruido y silencio. Y entonces, sé diferencial cuando hay ruido, ¿no? Cuando hay ruido. Cuando hablo, cuando aplaudo, cuando salto, zapateo, haré ruido. A ver, aquí están las imágenes y ustedes me van a decir si hacen ruido o silencio. ¿Ya? A ver. ¿Qué estará haciendo el niño? Niño. ¡Iño! ¡No, no! ¡Acebuya! Está tocando... ¡Esta no muya! ¿Qué está haciendo? Está tocando el agua de niño. ¿Y estará haciendo ruido o silencio? ¡Ruido! Ruido, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, ruido, ¿no? ¡Ruido! ¡Aca! ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué está haciendo la niña? ¡Silencio! ¡Silencio! Está durmiendo. Y cuando yo duermo, ¿hago ruido o hago silencio? Silencio. ¿Qué hago? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Muy bien! ¿Cuánto tardó? ¡Silencio! ¡No, silencio! ¡Muy bien! A ver, acá. Miren lo que traí acá también. Aquí. ¿Qué pasó acá? ¿Ah? Se ha roto el vidrio. Se ha roto el vidrio, ¿no es cierto? Se ha roto el vidrio. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se rompió el vidrio? ¿Se rompió el vidrio? ¿Se rompió el vidrio o silencio? ¡Ruido! ¡Ruido, ¿no? Cuando se rompe el vidrio, hace ruido. ¿Y será un sonido agradable el romper el vidrio? ¿Es un sonido agradable? ¡No! ¡No! ¡Pastillo, mi amigo! ¡Pastillo, no! ¡Pastillo! ¡Muy bien! Entonces la colocaré en el lado del ruido. ¡Muy bien! Ahora, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué está haciendo? ¡Muy bien! Está escribiendo. ¿No? La niña está escribiendo. Y cuando escribo, ¿haré ruido o haré silencio? ¡Silencio! Silencio. Muy bien, ¿no? Tengo que hacer silencio. Bien. Ahora lo pongo en el lado del silencio. A ver, traigo dos más acá. Acá. ¿Qué será? La ambulancia. La ambulancia. Muy bien. ¿Y cómo hace la ambulancia? ¿Cómo hace? Y cuando pasa la ambulancia, ¿hace ruido o pasa en silencio? Un ruido. Ruido, ¿no? Un ruido molestoso. Muy bien. Entonces, ¿qué haré? Voy a pegarlo en el lado del ruido. Muy bien. Miren acá, miren. ¿Qué será esto? ¿Qué es, Mateo? ¿Qué es, Mateo? Un ruido. Un ruido. Un ruido. Es un paisaje, ¿no? Es una lagunita, es agua. Y el agua, cuando está quieto, ¿qué hará? ¿Ruido o silencio? Guido. Cuando está calmada el agua, cuando el agua está calmadita. Ah, cuando no se mueve. Sí, ahora te lo veo. Mi ego. Está en silencio. Muy bien, está. ¿Dónde lo veo que está? Un lado. Sí, bien. Muy bien. Miren acá, miren. ¿Qué será esto? ¿A lo que les gusta mucho? Un avión. ¿Qué será? Un avión. Un avión. Vamos a tomar vuelo, ¿no? Entonces, vamos para caer. A ver, Lía. Lía, ¿dónde lo ponemos aquí, en el ruido? ¿O acaba en el silencio? Acabamos que te guinan. Ahorita acaba, ya es el último que sea. ¿Dónde lo corto? Un ruido. Ruido. Muy bien. Un ruido, miren. Ajá. Y para último, ¿qué será esto? ¿Qué es lo que está haciendo el niño? Un avión. Y cuando yo leo, ¿leo en voz alta o leo en silencio, con mi memoria nomás? Un silencio. Silencio, ¿no es cierto? Muy bien, en silencio. Muy bien. Entonces, nos pegaré en el lado de silencio, ¿no? Silencio. 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 Silencio, Lía. Silencio. Muy bien, ¿no? Ahora hemos entendido el ruido y el silencio. Ruido y silencio, ¿no? El sol, el ruido, veíamos que era algún sonido muy molestoso, ¿no? Era algo no deseado, que nosotros no queremos escuchar, ¿no? No lo queremos oír, no queremos escucharlo, ¿no? Pero estos ruidos, el ruido, lo escuchamos por todos lados, por todos sitios donde vamos, siempre encontramos ruido, ¿no? Vamos a la calle, el ruido de los carros. Vamos al restaurante, el ruido de los monstruos, de la gente al caminar, ¿no? Hacen ruido. Vamos al colegio, el ruido de los niños jugando, ¿no? Vamos al mercado, el ruido de la gente que está vendiendo, ¿no es cierto? Esto es hacer ruido. Silencio. Cuando duermo, cuando escribo, cuando leo, y cuando el agua está descansando, ¿no? Cuando el agüita está de reposo, ahí, de tres minutos, ¿no? Silencio, ¿no? Si a ustedes les gusta el ruido, ¿no? ¿Se gusta el ruido? ¿Les gusta? No, no, porque el ruido malogra mis oídos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver un videíto, ¿ya? Un videíto rapidito nomás, ¿también? ¿Sí? Para diferenciar ruido de sonido, ¿ya? Vamos a diferenciar el ruido, sonido y silencio. A ver, vamos a ver. Rapidito nomás. A ver, ¿qué estamos haciendo ahí? Ruido. La puerta, ¿no? La puerta cuando se abre. El avión cuando despega. ¿Ya? ¿Qué será eso? A ver, ¿qué ruido será? La ambulancia. La ambulancia. A ver, escuchan que yo voy a preguntar qué ruido será, ¿ya? ¿Ya? El ruido, el ruido va a ser un pui, 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 pui. A ver. ¿Qué ruido puede ser? Agua. Del agua, muy bien. El sonido del agua, ¿no? ¿Y el agua es agradable o es desagradable? Agraeable. Agraeable, ¿no? Muy bien, Mateo. A ver, escucho. ¿Qué será ese ruido? El pala, pala. El ruido de la playa, ¿no? De las olas de la playa. Muy bien. Agraeable. Seguimos. Muy bien. ¿Ese ruido de qué será? Rubela. ¡Música! ¡Muy bien! ¡Música! Eso fue música, ¿no? Un sonido agradable. ¡Música y escaballave! Sonido. Mami, eso se puede pegar. ¿Y eso que está aquí, qué será? Lía, Lía, ¿qué escuchaste? No, pero, pero. No escucho. Mateo, ¿escuchaste algo? No. ¡No! No, muy bien, no. Entonces fue el silencio, ¿no es cierto? El silencio. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar, ahora sí vamos a pasar a desarrollar nuestra hojita de libro, de libro, de mi libro, ¿ya? Vamos a pasar a desarrollar la hojita de mi libro, todos, a ver. ¿Qué página? Mi libro de habilidades fonológicas. Todos con su librito de habilidades fonológicas. Vamos. ¿Qué página? No, ahorita les voy a invitar. La página es la página 5. La página 5. ¿Todos listos? Muy bien. Ahora sí nos despedimos del YouTube. Nos despedimos y vamos a quedarnos nosotros desarrollando nuestra tareita, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien.